Uh, 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 uh-uh, uh, 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 uh Vuelves en cada sueño que tengo caído de nuevo tu piel Sé que tardo un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices y olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer Y en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi creceré Y en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Que en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Que en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Y en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor 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 Gracias por ver el video.